¿Por qué Poncho Herrera no se une a la posible gira en este 2023? La incógnita que aún tienen muchos fans. Aquí te contamos los detalles. Quédate en este espacio rebelde. Luego que Anaí, Dulce María, Maite Perroni, Cristian y Christopher anunciaran a través de sus cuentas de Instagram el regreso de RBD para este 2023, muchos fans se preguntan, ¿y Poncho, qué pasó? Poncho Herrera no formará parte de este proyecto en este 2023. Luego de que se generara toda la ola de noticias con el regreso, Poncho Herrera posteó desde su Twitter lo siguiente. Si eres rebelde y no sigues a los demás, te invito a donar a una buena causa. Dejando claro que está enfocado en otras actividades, lo cual causó una ola de críticas para el famoso actor. Comentarios tales como, ¿Mi amargas? Hubieras hecho la gira con RBD. Con la gira de RBD podrías donar más, pero no quieres. Así como también muchos comentarios a favor que lo apoyaban en su decisión y lo alentaban a seguir adelante con lo que en realidad le gusta la actuación. Y es que recordemos, cuando RBD decide decir adiós, una de las personas que en realidad no quería continuar con el proyecto era Alfonso Herrera. Y en 2008 nosotros teníamos que decidir si eso continuaba o eso no continuaba. Y pues yo quería continuar y hacer otro tipo de cosas, quería actuar. Pero también sus otros compañeros estuvieron de acuerdo, ya que ellos habían decidido que o estaban todos o no estaban. Y pues yo decidí que gracias, pero no gracias. Y nosotros teníamos un acuerdo que era o todos coludos o todos rabones. Y si uno se salía, eso se acababa. Entonces eso se respetó. En varias ocasiones, incluso sus compañeros de RBD han indicado que la música no era lo de Poncho. Poncho, pues Poncho nunca le ha gustado la parte musical. Él lo sufría mucho, entonces bueno, también hay que respetar eso. Simplemente lo hizo porque estaba en su contrato y él lo tomaba como un personaje más. Incluso luego de RBD, el único que no siguió en la música fue Alfonso Herrera. Ya que todos los demás realizaron sus carreras como solistas. Ves, loco, loco. Tú tienes un universo. Sí, 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 no me puedo resistir. Y ya no está el dolor. Pero él se enfocó en la actuación. Incluso amigos de Alfonso Herrera indican que en sus planes nunca ha estado volver a la música. El dandy fue mi suegro y él dice, no hay forma. De hecho, en ese momento estaban todos los rumores y dijo, no hay forma de que yo regrese. O sea, eso no es posible. Muchos se ha especulado que Poncho no agradece el hecho de haber formado parte de este fenómeno de la música. Pero no están más distantes con estas conclusiones. Para mí fue un gran proyecto. Fue un proyecto que voy a atesorar siempre. Para Poncho, RBD siempre será un proyecto al cual le agradece mucho y le guarda mucho cariño. Pero es algo que siempre voy a atesorar enormemente. ¿Disfrutable todo el proceso? Muchísimo, muchísimo. Aún cuando hoy no desee pertenecer nuevamente. ¿Eres una persona rebelde? Pues sí, porque no sigo a los demás. Su enfoque desde aquel entonces siempre fue la actuación. Hoy en día, uno de los mejores actores de la pantalla grande y chica. Ganador de diversos premios. Actualmente se encuentra promocionando su nueva película, Viva México, que se estrenará en cines el próximo año. Aún cuando Poncho manifestaba que él no cantaba muy bien. Lo que puedo decir es que yo cantaba fuerte y feo, pero sí era yo. Fuerte y feo, pero sí era yo. Siempre estuvo muy dispuesto y dio lo mejor de él dentro de la banda. Mi alma que se terminó. Hasta los momentos, Poncho Herrera sigue su camino por la actuación. Sin miras a un posible reencuentro con la música. A muchos fanáticos nos queda el recuerdo de aquel rebelde que siempre estaba al 100% en cada concierto. Hoy día sigue apoyando a sus compañeros desde un lugar diferente. Aún cuando no esté en un escenario este 2023, siempre tendrá un lugar en RBD. Pues como siempre hemos dicho, RBD siempre serán seis. Pero ahora es tu turno. Déjame en los comentarios lo que tú opinas de la decisión de Alfonso Herrera. ¿Quieres verlo nuevamente en RBD o apoya su decisión de seguir en la actuación sin involucrarse con la música? Nos vemos en un próximo Espacio Rebelde. No olvides, si este contenido te gusta, dale like y suscríbete. De esta forma el video llegará a más personas. Nos vemos próximamente. Chao, chao.